Hola a todos, este es el unboxing de la campaña número 13 de Oriflame, Oriflame Perú. Para los que no saben cuál es la campaña 13, es esta de acá en la cual sale en la portada, está Tremendos. Así que si todavía no hacen su pedido, tienen tiempo de realizarlo hasta el día 25 de septiembre que acaba la campaña. Ahora, ¿qué pedí yo en esta campaña? Pues déjenme decirles que infaltable es esta de acá que es la Tremendos. En verdad es una máscara muy pero muy buena, te da extra volumen para que tengas un look empoderado. En verdad está súper buena y primera vez que sale al preciazo de 14 soles con 90. Y recuerda que si tú eres socio, vas a tener un 25% de descuento. Ahora, si tú comprabas esta máscara de pestaña, tenías la opción de escoger entre tres productos que estaban al precio de 11 soles con 90. Uno de ellos era una sombra en barra, el otro era un delineador plumón y el otro era un desmaquillante de aguas. Así que les comento, yo pedí este desmaquillante de aguas. En verdad me pareció súper bueno, aparte que no tengo. Y el precio regular de este desmaquillante es 40 soles y llevarlo a 11 soles con 90 me pareció súper precioso. Adicional a eso, recuerden que tiene descuento. A mí como socio no me costó 11 soles con 90, me costó muchísimo menos. Así que ese es el pack que yo pedí por mis Tremendos y me parece que es una súper 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 oferta. Mi laca, si todavía no te decides qué complemento llevarte con tu máscara de pestañas, este de acá es muy bueno, así que te lo recomiendo. Otra promoción que me pareció muy buena y en verdad lo pedí, ni bien salió, es esta Joyce, que es la Joyce Rose. Les comento que en la campaña pasada yo pedí la Joyce Turquesa y me pareció muy bueno. El olor estaba riquísimo y cuando vi este catálogo 13 en el frota aquí y pude oler esta Joyce Rose, me quedó encantada. Me dije, no lo puedo, pero yo también lo voy a pedir y te salían súper precios. Siendo socio, te salía como a 18 soles y tanto, así que infaltable. Y ya tengo dos Joyce. Entonces, miren, esta de acá es media rosadita, huele riquísimo. Huele muy, pero muy rico, así que te lo recomiendo. Si estás en duda de comprarte este producto o no, te lo recomiendo. Este es un de toile, te dura un aproximado de cuatro horas, pero huele riquísimo y huele suavecito, así que está súper bueno. Bueno, otra promoción que adquirí es este cepillo de acá. Siempre es bueno tener, sobre todo uno extra, porque recuerden que en primer lugar los cepillos se cambian cada tres meses. Adicional a eso, si es que tú tienes una gripe fuerte, lo tienes que cambiar automáticamente, ya que todos los férmenes y todo lo de la gripe se queda en tu cepillo de dientes. Así que, si es que tú no has probado estos cepillos Octifresh de Oriflame, te los recomiendo. Tienes este celeste de acá, que son las cerdas suaves, y uno que salió en la campaña pasada, que es medio moradito, que es el que yo estoy usando actualmente. Que tiene las cerdas respecto a suavidad, es suavidad medio, así que te la recomiendo, porque yo lo estoy usando e incluso tengo braques y no me ha hecho ningún daño. Al contrario, me ha parecido súper bueno. Así que te lo recomiendo, llévate estos cepillos. Otra promoción que había en las ofertas tremendas de este catálogo, es esta de acá. Estos esmaltes de agua. El de aquí es la base y el corazón, que va arriba. Precio de catálogo, 12 soles con 90. Y el de acá es el esmalte Blue Decadence. Este de acá, que es medio metálico, no sé si lo pueden ver, está súper bueno, está súper bonito, lo voy a usar después. Y está en precio de 8 soles con 90. Así que, también están súper, súper precios. Otra promoción, este de acá, este Feminell, que es para el cuidado íntimo de todas las chicas. Pueden llevarlo también al precio buenísimo. Te ayudan a regular el pH. Si aún no lo tienes, llévalo en este catálogo, ya que es una muy buena promoción. Otras cosas que a mí me encantaron, de las cuales soy fanática, son los geles de ducha. Ha estado en oferta este gel de acá, inmenso, grandote, de 750 ml. Han habido los geles de ducha, el esfoliante, incluso la crema de Lovinger, han estado en oferta en los tamaños Jumbo. Recuerden que estos tamaños Jumbo, normalmente, su precio es de 55, 60 soles, dependiendo del producto. Estos de acá han estado en precio de 29 soles con 90, y si tú eres socio, te lo estabas llevando a un aproximado de 22 soles, dependiendo. Entonces, este de acá es el de aloe vera, muy bueno, grandote, te va a durar bastante. Siempre recomiendo que usen estos productos con la esponjita de baño, porque va a hacer que tu producto rinda más. Tú solamente le echas unas cuantas gotitas y va a salir bastante, bastante espuma. Así que es recomendable. Tengo este de acá. Tengo el de aquí, que es el esfoliante de frambuesa y mienta, que tiene un olor, si todavía no lo pruebas, te lo recomiendo, porque tienen un olor súper, súper, súper fuerte. Muy bueno, huele rico y te deja el olorcito sin la piel, que está buenísimo. Recuerden que todos los esfoliantes los tienes que usar únicamente un máximo de tres veces a la semana, pero en días intercalados. No los puedes usar seguido, ¿por qué? Porque al ser esfoliante, tienes unas partículas pequeñitas, que justo es lo que hace que te esfolie la piel y eso hace que tus poros se abran. Entonces, tú tienes que esperar un día aproximadamente para que tus poros se vuelvan a su normalidad. Adicional a eso, y algo que estaba en una muy, pero muy buena oferta, es el de acá, que es el champú de coco. Muy bueno para cabello seco, te lo deja hidratado, buenísimo, incluso. Uno de los comentarios que he tenido es que cuando terminan de usar este champú, te deja el cabello, una textura, en verdad, súper suave. Así que te la recomiendo, si tú tienes cabello seco, llévate este champú de coco y trigo, que también está en una súper oferta, a 29 soles con 90. Y otra promoción que adquirí a ojos cerrados, era esto de acá, miren, ¿qué es esto? Bueno, les comento, estas de acá son las de Darker, o cremas universales, que son muy buenas, tanto para los labios resecos, para los coditos duros, las rodillas, si tienes salpullido. Aquí te lo puedes echar en verdad, es una crema que no te puede faltar, si tienes una quemadura también puedes echar, y salieron en una súper promoción de cada crema a 5 soles con 90. Esta de acá es la crema de granada, con aceite de granada, vamos a abrirlo, y es así, es pequeñito, lo puedes llevar en tu bolso, lo puedes, es muy bueno para que lo puedes llevar a diferentes lados. Esta de acá es la de granada, está muy buena, esta de acá es la de durazno, la de aquí es la de durazno, está pequeñita, también, huele riquísimo, me gusta esta, la de granada no lo olvidé, también huele, huele bueno, ya tengo dos, bueno, bueno, bueno. Tienes la de canela, también salió en el de canela, esta de acá, ah, su huele fuerte, huele, huele riquísimo, esta de acá es la de canela, y tienes la de acá, que es la de, bueno, arándano, blueberry, esta pequeñita de aquí, mejor dicho, la de arándano azul. Mmm, me encanta, esta de acá me encanta, tenías la opción de llevarte cualquiera de esas cremas, incluso también estaba la tende, que es la universal, la del olor neutro, que todos conocemos, cualquiera de esas opciones, cualquiera de esas cremas, se las podías llevar a 5 soles con 90, mejor precio del año. Bueno, aquí están las 4 cremitas, infaltable, tienes que tenerla en tu hogar, sí o sí, te recomiendo que puedas adquirir todos los aromas, porque están muy buenas, solamente salieron en, como les digo, en oferta, la de granada, turazno, canela y arándano. Bueno, y la tende, que era universal, que no pedí, porque ya la tengo, así que tengo ahora las 5 cremas, hay una también que es de rosas, que es así, no salió en promoción, pero cuando salga en el catálogo y tú la veas, también adquierela, porque huele riquísima. Así que, estas de acá son las ofertas que yo pedí en este catálogo. Prácticamente, este pedido, este catálogo ha sido más para cuidar de la piel, como han podido ver, las cremas, los geles de ducha, soleante, bueno, uno que otro esmalte, y la máscara de pestañas, que era infaltable, junto con el desmaquillador. Ahora, adicional a eso, recuerden que estábamos en un programa de lealtad, que decía, si tú hacías 100 puntos en campaña 12, y 100 puntos en campaña 13, podías llevarte un maletín porta laptop a tan solo 9 soles con 90. Bueno, les comento, llegué a mis 100 puntos, este es el maletín, viene en este empaque, en esta bolsita, bueno, todos los productos ya están desinfectados con si no se ve su bolsita, pero me gusta siempre la presentación que tiene, son esos papelitos de origen, y el sello, el reglito, la verdad es muy bueno. Este es el maletín, sinceramente, ya lo chusmeé, ya lo abrí y todo, tiene un bolsillo acá, en la parte de adelante, el material es muy bonito, súper suave, la de acá es la corredita regulable, esta de acá, y acá tienes el bolsillo grande para que puedas colocar la laptop, un bolsillo interno que también es grande, es amplio, y dos bolsillos en la parte de acá. Ahora, algo que pude ver, y es un tip, les recomiendo todo, si tu laptop tiene hasta 13 pulgadas, lo vas a poder usar sin ningún problema, pero si tienes un laptop un poco más grande, como la que hay acá en casa, en una de 14 pulgadas, que entró bien, pero en la parte del cierre, que como que quedan los dos cachitos, o las dos puntitas chiquitas, y no ha podido cerrar. Sinceramente, a mí el maletín me gusta bastante, así que estoy súper feliz, porque en verdad, a 9 soles 90 llevar tu maletín, está súper bueno. Si más adelante llegamos a tener una laptop un poquito más chiquita, va a entrar sin ningún problema. He visto muchos comentarios, o muchos videos de gente quejándose del maletín, que porque es muy chico, y no sé qué, pero en verdad, yo sinceramente no me quejo, al contrario, estoy muy feliz por este de acá, que está muy bueno, y sé que ya le vamos a dar un uso correcto. Así que eso es todo lo que quería decirles, todo lo que quería mostrarles, si tú todavía no tienes tu maletín, no te desanimes, porque en verdad es un producto muy bueno, que al final, si no lo vas a usar, lo vas a poder vender como tú desees. Así que, igual, esa ya es tu decisión. Lo voy a empacar muy bonito, y lo voy a guardar, porque al momento no lo voy a usar. Bueno, eso es todo, esos son todos los pedidos que yo tengo en esta campaña. De repente, más adelante, hago un segundo pedido, ya que todavía nos faltan como dos semanas y media más para que acabe esta campaña. Y si tú todavía no realizas tu pedido, todavía estás a tiempo, así que te recomiendo que puedas agregar todos los productos que te interesen, o que te soliciten, o que hayas vendido, que estés ofreciendo si eres vendedora. O sea, agrégalos a tu carrito. Monitorealo, y si tú ves que ya hay la disponibilidad, realiza tu pedido inmediatamente para que no te quedes sin tus productos, porque están súper buenos, ese catálogo es muy bueno. Si estás interesada en alguno de esos productos, si quieres saber más, si quieres tener el catálogo, escríbeme un WhatsApp, dame una llamada, mandame un mensaje para poder ayudarte. Recuerda que todos esos productos de acá tienen descuento del 25% si es que tú eres socio. Así que aprovecha todas las promociones que sacan, todas las novedades que saca Oriflame para que tú puedas adquirirlas y puedas utilizarlas. Son productos muy, pero muy, pero muy buenos y son recomendables. Me dirán, ¿por qué los precios están baratos? Pues porque nosotros como socios emprendedores compramos directamente a la fábrica, por así decirlo. Así que no tenemos pierde, ¿por qué? Porque tenemos productos de muy buena calidad, a un súper precio y que nos van a servir bastante, bastante en casa. Eso sería todo y les deseo las mejores vibras. Chao.